... ...trabajando, vale, 55 vale... ...empecé con 14 años en la empresa, en construcciones aeronáuticas... ...fui pasando por diversos puestos, desde aprendiz... ...hasta llegar a ser el director de la planta de Getafe... ...de Airbus, operaciones... ...en el futuro se va a producir un desequilibrio... ...entre los que cotizan y los que cobran... ...y hay que incrementar los que cotizan... ...y esto de permitir que la gente siga trabajando... ...hasta una edad más avanzada... ...es una parte de la solución al problema... ...se puede hacer a través de tres procedimientos... ...uno, más mujeres en el mercado laboral... ...dos, más inmigrantes, que estoy seguro que van a volver... ...y tres, alargar la actividad, como antes decíamos... ...de aquellas personas que llegan al límite de su jubilación. En el año 75 me casé... ...entonces fue cuando me di cuenta de que no me había cotizado... ...al no tener, digamos, los años bien cotizados... ...entonces la jubilación es mínima... ...y entonces no puede dar la mitad... ...o sea, sacas 50 y das 25... ...porque al final es que no sacan nada. Cuando me jubilé yo quería seguir aportando... ...y quiero seguir aportando mi experiencia y mi conocimiento... ...pero a mí no me mueve el dinero, me movía, me mueve... ...pues transmitir mi experiencia. Yo pago mi cuota de la modalidad, pago mi cuota de autónomo... ...teniendo en cuenta las declaraciones que se hacen... ...de asociación... ...y sigo cobrando el 100% de mi plan de pensiones. En algunas ocasiones puede que una persona pueda seguir trabajando... ...cobrando su pensión a través de procedimientos... ...que yo calificaría de extraordinarios... ...pero lo normal es que si tú quieres seguir trabajando... ...y eres jubilado, solo puedas cobrar el 50% de tu pensión. El talento lo tienen las personas mayores... ...y la sabiduría y el conocimiento y la experiencia... ...la pueden transmitir a la gente joven. Entre el trabajo full y la jubilación... ...podría caber una etapa intermedia.